El servicio de recargar tanques de oxígeno portátiles gratis en la capital que brindaba el heroico cuerpo de bomberos llegó a su fin. El comandante Daniel Barrera comentó que debido a la poca demanda que tenían decidieron el pasado domingo dar cierre a este programa, el cual arrancó en el mes de diciembre del 2020 y apoyó a cientos de guanajuatenses que tuvieron que afrontarse al virus COVID-19. Afortunadamente la demanda de recargas de oxígeno llegó a su fin, ya no hubo necesidad en la gente por motivo del COVID y ya dimos por terminado el programa este domingo. Fue en el mes de diciembre que el heroico cuerpo de bomberos, con el propósito de apoyar a todas las personas que se vieron afectadas económicamente por la contingencia sanitaria, y aparte se contagiaron del virus COVID-19, lanzó la campaña de rellenar tanques de oxígeno gratis, donde en un principio solo era un concentrador de oxígeno grande, con el cual al día se abastecían a 20 personas. Sin embargo, el virus se propagó con mayor intensidad y en los meses de diciembre, enero y febrero, fueron más las personas que necesitaban de este oxígeno que con apoyo de todos los capitalinos, que se solidarizaron, se pudo obtener hasta 7 tanques para apoyar a más de 180 ciudadanos al día. Quiero agradecerle a toda la gente que participó, la gente que colaboró para poder llevar a un buen puerto este proyecto, que fue una realidad y que afortunadamente le sirvió a muchísima gente en nuestra ciudad de Guanajuato, inclusive vinieron de muchos municipios también del estado. Entonces, pues llegó a su fin este domingo, y pues con el agradecimiento a toda la gente que apoyó. Los meses más fuertes fue diciembre, enero y febrero, ya en marzo comenzó a bajar un poquito, en abril un poquito más, afortunadamente en mayo bajó mucho más, y ahorita en junio, pues prácticamente estamos concluyendo este programa. Daniel Barrera comentó que por el momento no se tiene ningún otro proyecto, sin embargo, en el caso de que los guanajuatenses requieran el apoyo, el cuerpo de bomberos se encuentra totalmente al servicio de los capitalinos. Por el momento no tenemos ahorita nada en el cintero, esperamos, esperamos que no sea necesario alguna otra contingencia, pero si lo hubiera, el cuerpo de bomberos está abierto para poder apoyar a quien sea necesario. Por el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.